Y no se olvide carnal poncho, que todavía hay más Cuando fuimos novios, me dijiste cosas que no he de olvidar Y yo muy confiado, me fui enamorando de ti nada más Todo fue mentira, tú me abandonaste, yo no sé por qué Pero si algún día, vuelves a mi lado, no te aceptaré Ya verás ingrata, eso que me hiciste, no tiene perdón Me dejas muy triste, y también herido de mi corazón ¡Cómo estoy sufriendo! Mis amigos dicen, que por tu cariño no había de tomar Pero yo no aguanto, por más que yo quiero, no te puedo olvidar Y si no te olvido, me voy para siempre con mi cruel dolor Algún día los hombres, lloran sin consuelo, su cruel excepción Por qué me abandonas, por qué te burlas de mi corazón Sabiendo que te amo, y que te doy el otro, con todo mi amor Ya verás ingrata, eso que me hiciste, no tiene perdón Me dejas muy triste, y también herido de mi corazón Me dejas muy triste, y también herido de mi corazón Me dejas muy triste, y también herido de mi corazón